¡Suscríbete al canal! Y esta noche reaparece. ¿Dónde andaba el licenciado? Buenas noches. Aquí en Morelia, pero estaban llenos de eventos especiales, así que fue un poco difícil verlos. Pero también usted estaba muy ocupado en sus eventos culturales, de escuela y demás. Así es, clausuras, etc. Muy bien, pero lo importante es que ya está aquí. ¿Hoy qué tema tenemos? Gracias. Vamos a platicar de un discurso que fue pronunciado hace 39 años. Nada más. Así que muy reciente. 39 años, pero sigue muy vigente. Este discurso lo dio Harvey Milk. Ahorita vamos a platicar quién fue Harvey Milk. El 24 de junio de 1977. Un año después de que pronuncie este discurso, lo matan a él. Así de que vamos a ver qué es lo que dijo ahí que hace una revolución total en Estados Unidos. Fue dicho en San Francisco, California, y el discurso se titula Debes Tener Esperanza. Así se le conoce. Lo dio en el marco de la candidatura donde él estaba postulándose para competir por un puesto en el gobierno local, en el gobierno de San Francisco, un equivalente a un consejo ciudadano. Y en ese entonces, él se para frente a todo el público y empieza a dar un discurso con mucha elocuencia, reconociendo su identidad sexual como homosexual. Diciendo, yo quiero competir por un puesto. Y empezó a dar las razones por qué debería de ser él seleccionado por toda la población para quedar en el lugar. Evidentemente, logra este puesto, logra la candidatura y hace un magnífico trabajo porque genera toda una revolución de contenidos con los medios de comunicación. Asiste a muchas entrevistas, participa en muchos rallies en la calle, etc. Y vamos a conocer un poquito del discurso que él dijo en ese día. En lugar de comenzar por las razones personales por las que él quería ser candidato, hizo referencia a la ciudad como un concepto que solo puede entenderse si se considera la gente que enriquece ese espacio, que la habita y que le da vida. Su distrito era el distrito número 5 de San Francisco, un lugar lleno de gente, digamos, de minorías. Sí había blancos, pero no de los más afortunados económicamente, negros, hispanos, asiáticos y sobre todo una comunidad homosexual muy fuerte, sobre la calle Castro, etc. de San Francisco. Hizo una transición para mencionar que él fue de los pocos que se opusieron a las decisiones que la ciudad estaba tomando, que afectaban los intereses en particular de la comunidad gay. Puso un ejemplo diciendo que la ciudad quería destruir, derribar, un espacio que era de la comunidad gay, que era su centro de reunión para construir estacionamientos. Y él enfrentó a este consejo ciudadano, al alcalde, para dar razones de por qué debería de conservarlo y cómo esto ayudaba a la cohesión social. Se lanzó contra sus otros competidores diciendo que mientras él sí estaba haciendo por la comunidad, los otros no estaban haciendo absolutamente nada. Y criticó a los que ya tenían puestos públicos, diciendo que trataban ellos de utilizar o de tomar decisiones como si fuera el dinero de ellos cuando en realidad era el dinero de toda la comunidad. En la parte del cierre de su discurso, él utiliza los argumentos con los que logra el mayor impacto de todos. Les dice, deben elegir a alguien que no sea amigo de la comunidad gay, sino que sea un gay. ¿Para qué? Para que haya esa identificación y exista la razón de lucha. Esto fue muy importante. Vamos a verlo en esa época en la que él la pronuncia. Y dice, vamos a hacer lo que los negros hicieron. Ellos lo reconocieron muchos años antes de que la mejor persona para poder luchar por los derechos de los negros eran los negros mismos. Así que con esa analogía, logra convencer a las audiencias. Concluyó diciendo que su comunidad en general, San Francisco, necesitaba esperanza. Tener el contexto social que les permita ser a ellos quienes son, sin avergonzarse, sin vivir dentro de un clóset, no mantenerse encerrados y viviendo una vida triste. Este discurso, fíjate bien, habla sobre los derechos de los homosexuales a no tener ese miedo de que los pudieran despedir porque descubrían su orientación sexual. Así que creo que dio una gran aportación. Un año después del discurso, es asesinado por un compañero consejero, quien asesinó al presidente de esta junta y a Harvey Milk. Y después él es aprendido, le hacen un juicio, lo absuelven, sabiendo que él, bueno, dura un tiempo en cárcel, etc. Pero después sale a la calle y la presión social es tan fuerte de lo que él hizo que también se suicida, el asesino de Harvey Milk. Harvey Milk fue el primer gay fuera del clóset que obtuvo un cargo público en Estados Unidos. Reconocido, había muchos, pero no lo decían, por el miedo de que lo pudieran quitar. Y dejó detrás de sí un legado que ha permitido que más de 600 servidores públicos abiertamente gay estén trabajando en Estados Unidos en el gobierno. Bueno, tardó un poco ese tipo de democracia por llamarlo de algún modo, ese tipo de participación ante minorías, pero me suena como una historia detrás de un discurso todo esto. Es una historia detrás de un discurso porque hay un contexto que le da razón a las palabras. Y no debemos olvidar que en los discursos el contexto tiene bastante poder, tiene mucha fuerza y es donde se pueden hacer transformaciones muy interesantes a nivel social. ¿Cómo cambió la vida, no? En aquel entonces era imposible hablar de los temas. Bueno, ahora ya lo vemos con un grado de normalidad dentro de lo que cada quien cree o piensa que es bueno o malo. Sí, todavía hay mucha controversia, hay puntos de vista muy encontrados, cada uno defiende sus puntos de vista, etc. Pero creo que ha dado apertura a la opinión diversa y a que aprendamos entre todos a tolerarnos, a respetar la diferencia y a construir con base en lo que es común. Yo creo que incluso en la actualidad, ya con esta aceptación que tienen más personas cada día, nos va a permitir entenderlo para que en un futuro muy pronto la gente viva como quiere vivir. Y yo creo que la sociedad está cambiando. Ha evolucionado mucho, por fortuna, ¿no? Así es. Y recordemos que más o menos alrededor de estas fechas de junio, finales de junio, es cuando se organizan las marchas gay en todo el mundo. Que muchos heterosexuales incluso ya apoyan a los gays en esta idea. No por aceptar lo que ellos son, simplemente por apoyar a alguien que es diferente. Sí, y también padres de familia que son heterosexuales, pero que tienen hijos que son homosexuales y que no se avergüenzan de ellos, sino que los apoyan y participan también en estas marchas. Licenciado, es un placer tenerlo de regreso. ¿Dónde lo podemos localizar? Pues en nuestro sitio de internet, www.desarrollo-mediohumano.mx. ¿Y su teléfono particular? Si es que no le molesta compartirlo. No hay ninguna molestia y podemos recibir sus mensajes. Es celular 44-3200-39... Ay, se me olvidó, 59-39. A ver, otra vez. 44-3200-5929. Así nos pasa todo de repente. Sí, de repente. Muy bien. Casi no me hablo yo mismo. Si no, me lo da y yo lo comparto con mucho gusto a la gente que nos quiera llamar. Muy bien. Licenciado, un gusto como cada día, martes. Aquí lo vemos en la siguiente semana. Gracias. Muy bien. Un saludo a todos. Tómenlo en cuenta, les digo una cosa, le va a servir mucho todo lo que nos enseña, y nos ha enseñado y nos seguir enseñando el licenciado Juan Anastasio Escobedo. La pausa regresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!